En un video anterior te expliqué el proceso de construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia y concluimos que su construcción es un proceso infinito. En este video te explicaré los procedimientos algebraicos para calcular el área de un círculo mediante el método de exausión de eudoxio, para que identifique regularidades de comportamiento, así como de su patrón matemático en el proceso de resolución del problema. El método de exausión de eudoxio permite calcular el área de un círculo de radio R y consta de procesos recurrentes que proporcionan aproximaciones del área del círculo, mediante áreas de polígonos regulares con un número mayor de lados cada vez. Para ello se aplican las razones trigonométricas seno y coseno al triángulo rectángulo ACD que aparece en la figura. El ángulo central del polígono es 2 pi entre n. Que al bisecarlo se obtiene uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo cuyo valor es pi entre n. Obteniendo el perímetro de la circunferencia de radio R. Comenzaremos calculando el perímetro de un polígono regular de 4 lados. Sabemos que el perímetro de cualquier polígono regular se calcula con la fórmula P igual a n por l, donde n es el número de lados del polígono y l es la longitud de uno de sus lados. Calcularemos la longitud de lado l aplicando la razón trigonométrica seno al ángulo pi entre n del triángulo rectángulo ACD. De esta manera obtenemos que el seno de pi entre n es igual a l entre 2 veces r. Al despejar l resulta que es igual a 2 veces el radio por el seno de pi entre n. En consecuencia, el perímetro del polígono es igual a 2 veces el radio por el seno de pi entre n por n, donde n es el número de lados. La fórmula muestra que el perímetro del polígono regular depende del número de lados. Los siguientes ejemplos ilustran su aplicación en la obtención de perímetros para polígonos regulares de 4, 8, 100 y 1000 lados. Con base en los perímetros calculados y utilizando tu intuición matemática, reflexiona en la siguiente pregunta. Cuando el número de lados del polígono tiende a infinito, ¿a qué valor tiende su perímetro? Obteniendo el área del círculo de radio R. Sabemos que el área de cualquier polígono regular se obtiene con la fórmula perímetro por apotema entre 2. Para determinar la longitud del apotema se utiliza la razón trigonométrica coseno al ángulo pi entre n. De esta manera, el coseno de pi entre n es igual al apotema entre el radio. Al despejar la apotema de la expresión anterior se obtiene que es igual al radio multiplicado por el coseno de pi entre n. Al sustituir el perímetro y la apotema en la fórmula del área del polígono resulta la siguiente expresión. Área es igual al radio al cuadrado por el seno de pi entre n por el coseno de pi entre n por n, donde n es el número de lados. Como puedes observar, el área del polígono depende de su número de lados, tal como se presenta en los siguientes ejemplos. Con base en las áreas calculadas y utilizando tu intuición matemática, reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuando el número de lados del polígono tiende a infinito, a qué valor tiende su área? Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para calcular el área de un círculo con el método de exaución de eudoxio. Gracias. Gracias. Gracias.